En su mundo repleto de sueños, admiraba la danza del fuego La paz que tenías desde pequeño, pero tan solo era pasajero Cayó en desconcierto cuando perdería a su padre Sin ningún pretexto hacerse responsable Para abastecerse no siente el desgaste Trabajando siempre sin que este descanse Pero después de un trabajo tan duro, se hizo muy tarde, se puso oscuro Advertido por alguien cambiando de rumbo, esos demonios eran muy astutos Pero que dice, esas son mentiras, voy a volver con toda mi familia Ellos me esperan, no, no sabía que esa desgracia pronto ocurriría Que en la mañana subió a la montaña, pero aquel extraño aroma llegaba Olía sangre para apresurarse, corrió pero se topó con el desastre De la masacre que acabaría con todo lo que él tenía Era su castigo, era su condena, sentencia que nunca se perdonaría Pero ella estaba viva, ya no era la misma ¿Qué le importaría? Está solo en la vida, su única familia Era su hermanita, quiere convertirla de nuevo en ella Fue aquel maldito día, la desgracia ocurriría Y lo que vieron, sus ojos, su peor pesadilla le causó dolor Y la ira y el rencor predominan son interés Ya no eres la misma, pero te quiero cuidar Eres último que me queda, juro que voy a encontrar Esa cura que a ti te regresa a la normalidad Pero para todo eso yo tenía que entrenar Quiere convertirse en cazador de demonios Buscar la venganza contra ese monstruo Que es el responsable de aquel episodio La escena guardada con odio en sus ojos Sin descanso día y noche, las pruebas que le ponían Un olfato y una cabeza dura le protegían Aprendiendo las posturas, la respiración de agua Y para la última prueba, una roca acorazada Que tenía que cortarla, no importan las toneladas Parecía imposible, pero llegaron dos alas La prueba superaría, pero se daría cuenta En el bosque que aquellas personas ya estaban muertas Fui que le dejaron una misión Sobrevivir era su obligación No sé cuánto este soporte lo encontró en la noche Falso humano Y no descansar hasta matarlo con tu y mentiras Fue aquel maldito día La desgracia ocurriría Y lo que vieron sus ojos Su peor pesadilla le causó dolor Y la ira y el rencor Predominan su intenso En el camino encontrando camaradas como apoyo Las misiones, las batallas contra los viles demonios Adentrándonos en aquel bosque, pero de repente Una luna demoníaca es la que tenemos enfrente Impactado por el vínculo quería arrebatármelo Pero no iba a dejar que este pudiera quitarmelo Cambiando mi postura y la respiración de fuego Rebanándole al cretino todo su maldito cuello Fue aquel maldito día Fue aquel maldito día La desgracia ocurriría Y lo que vieron sus ojos Su peor pesadilla le causó dolor Y la ira y el rencor Predominan su interior Cuando no se pierda La desgracia ocurre La desgracia ocurriría La desgracia ocurre Y la desgracia ocurriría La desgracia ocurre